Buenas gente en este vídeo os voy a enseñar los últimos días que voy a estar en tres cantos espero que os guste empezamos bueno pues este es el el hotel donde voy a estar y que he estado durante casi siete meses que es el hotel tres cantos la parte de la parte trasera del hotel entonces el centro comercial de allí demora el interior del centro comercial de tres cantos lo que me pasó esta semana pues fue la fiesta del cine desde lunes hasta hasta ayer que fue el día 7 pero bueno yo fui a verla la de Spearman vuelta a casa que ya la he visto la vi anteriormente en el cine entonces pues claro en la peli empezaba a las 10 y cuarto y terminó pues a la una menos 10 así y al salir en la sala muchas veces pues tenía que salir por donde está la pantalla yo fue el miércoles entonces pues salí pues por donde se entra no entonces salgo del cine no y había un segurata y le digo bueno para salir de aquí me dice por aquí es por esta puerta entonces pues os cuento el austin es que están pues todos los restaurantes no pues el vips montaditos el burger king no sé qué entonces los cines están por esta parte de aquí entonces yo me empecé a bajar por aquí por estas rampas no y esto es la ya la primera planta entonces tonto de mí que empezaba a bajar esta rampa de aquí y aquí ya son los garajes y digo o sea si yo por aquí no tengo que ir todo volvía a subir esta rampa y seguí volví otra vez aquí entonces tuve que salir por una de estas puertas y digo ahora como esté cerrado ahora como es algo y menos mal que está que estaba abierto porque si no es que me quedo aquí encerra bueno había más gente que estaba haciendo del cine a esa hora pero pero mal que salí que si no como no tenía así mucho sueño pues me di una vuelta así de noche a los tres cantos y esto era la una de la mañana y como veis que no había nichos por la calle es que un miércoles que me va a ver a esa hora por la calle bueno estuve una foto aquí en el centro cultural adolfo suárez otra aquí en el ayuntamiento luego aquí en medio de la calle dije mira voy a sacarle una aquí en el medio de la carretera ya que no pasan coches aprovecho y me saco un selfie luego esto es parte del comedor donde yo solía bajar a desayunar y a cenar porque yo les digo como han dicho en un vídeo anterior pues yo siempre comía comía afuera y siempre comía en esta mesa de aquí luego una vez que vino mi hermana y mi cuña y mi de sobrinas pues comíamos en esta mesa y claro y una vez mi sobrina la mayor el bote este que para las manos y lo abrió y decimos pero que haces osea estábamos a nuestras cosas y claro y a mi sobrina no pues no no y vimos que estaba abriendo el bote ese bueno no se vio el líquido ese de puro milagro pero ojo es que tantas personas viendo esa y no nos dimos cuenta es que dime que somos luego esto es la entrada del hotel luego aquí abajo ya está la recepción y el comedor y es el vídeo que existe anteriormente en esta cama que es más grande que la mía que pena tres semanas que he estado en esta estación o si no es esta de que arriba que es igual pero joya me gusta que me tiene esta pedazo de gama y luego antes a la chartera y esta pedazo de ducha te mostraría que tenerla en mi casa pero que pena igual te vas trañar es que es verdad es que en esta habitación solo estuve las tres de la semana porque las demás yo no sabia que el hotel tenia ducha siempre me tocaba habitación con bañera y para mi la bañera pues me resulta un poco mas dificil lo que es entrar y salir y por eso aquí en casa pues me cambio la bañera por la ducha para que para mi sea mucho mas fácil lo que es entrar y salir bueno pues os ha gustado este vídeo sobre mis últimos días aquí en tres cantos ya sabes dejate un like y lo veas suscribíos a mi canal dadle a la campanita para youtube te notificad que yo soy un vídeo y nos vemos en el siguiente a Google a Google a Google a Google a Google a Google a Google